Paloma herida vuelve al niño No se han curado tus heridas Paloma heridas partidas En que cielo te habrás perdido Amanezca el amor, florezca Sana, sana, y a tu nido Volverás Paloma herida Lluvia luce su partida Cuando salen tus heridas Paloma heridas Lluvia luce su partida Cuando salen tus heridas Lluvia luce su partida Paloma heridas partidas En que cielo te habrás perdido Cuando amanezca Y el amor florezca Y el amor florezca Sana, sana, y a tu nido Volverás Paloma herida Paloma herida Lluvia luce su partida Cuando salen tus heridas Paloma heridas Paloma herida Lluvia luce su partida Cuando salen tus heridas Paloma herida 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 ¡Gracias!